Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Maxxin, ya estamos de vuelta aquí en el reto de Zodiar Legacy Challenge con Aquaris, what? Bueno, ya es hora de que... ¿Pero qué? Aquaris, apaga ese incendio ya. Bueno, pues nos hemos quedado básicamente sin comida gracias a Tom. Y encima nos hemos quedado pues... No fue nada, pero nos ha dejado más pobre de los que estábamos, esto no puede ser. Bueno, antes de que se me olvide vamos a darle la bienvenida a Melanie Giseye Castilleja Moreno y a Nerida Saucedo Chávez. Bienvenidas a las dos, ya somos 69 suscriptores, espero que disfrutéis mucho. Y también darle las gracias a María R por un comentario muy bueno que ha dejado para cuidar mejor de las abejas en Librando a Parchito de la serie de Los Sims 4 Estaciones. Me ha gustado mucho y gracias por comentarlo. Ahora sí, continuemos. Ya está, bonita, ya está. Día de la cosecha. He oído que hay alguien famoso en el pub. Ahora mismo no, en Alani, gracias. Gracias por dar el día de la cosecha, pero ahora mismo tampoco. Ya sé que a todos no lo tengo que dejar que cocine porque pasan cosas como esta. Que se pone a quemarlo todo. No, vale. Esto lo hubiera planeado y no me sale, creerme. Bueno, es miércoles. Aquaris todavía no la asciende, no entiendo por qué, si ya está al máximo casi. No lo entiendo, pero bueno, tenemos que ir a la zona rica y al distrito de la moda. Lo de hacer amigos es un poco como... Te odio el juego. Es difícil. Muy difícil. Pero bueno, es lo que en esta ocasión tenemos. Tom, no te has duchado. Dúchate ahora, por favor. Bueno, vamos a recoger primero todas las frutas. Aunque más que recoger vamos a venderlas, vamos a cuidar un poco del jardín. Y después, cuando tengamos ya días sin leones extras, pues nos vamos nosotros al distrito de la moda y a todos esos sitios. Y nos vamos... No sé, a lo mejor me voy con Tom. Ah, está charlando con Nina. Qué bonita. ¿Qué le va a dar de comer? Creo que sí. ¿Qué le va a dar de comer? Tiene hambre. Tiene hambre, está enfadada y está triste por el incendio. Se ha asustado, no me extraña. Ya que está ahí, dale de comer. Ah, vale, vale, sí le va a dar de comer. Un yogur. ¡Mmm, qué rico! Bueno, vamos a vender todo lo que tenemos y cuidar el jardín porque tenemos aquí plantas. Necesitas un poco de cuidados. Le he dicho a Tom que se ponga aquí a regar mientras Aquaris sigue vendiendo. Que no entiendo por qué la mitad de las veces no me hace caso. Se me han muerto dos plantas. Se me ha muerto esta planta y otra que había por algún lado. Bueno, lo dicho, en cuanto a Aquaris termine de cuidar de su jardín, nos vamos a la zona rica. Y a quitarnos 10 leones, qué dolor. Bueno, pues ya estamos aquí en el distrito de la moda y me ha costado un poco ponerla inspirada. Muy inspirada, de verdad. He tenido... No, el distrito de la moda, no. El distrito de... De la zona rica. Me ha costado un montón ponerla inspirada. Pero al final he conseguido que esté inspirada por lo menos cuatro. De verdad, tiene que leer un montón de libros para ponerse inspirada. Hay gente. Venir a verme, por favor. Venir a verme, lo suplico. Hay gente viéndome. Sí, hay gente viéndome. Y se va. Se me ha hecho tardísimo. Solo para ponerla inspirada de texto cuando me ponen... Esto precisamente, dar discurso inspirado. Si duraran por lo menos la emoción en plan... De la decoración un poco, pero no. Se van y nada. La pongo inspirada pintando un cuadro y a los dos segundos ya está otra vez... Contenta o feliz o como... Detesto de todos los sí, pero bueno. Te la hacen. Yo lo único que sé... Es que los discursos de Aquaris no inspiran a nadie. Vámonos a la zona de la moda y vamos a llevarnos a uno poco, amigos. Paso de tener que hacer amigos como tal en la zona de la moda. Es dificilísimo. Buena, amigos míos. Hola a todos mis amigos. ¿Cómo sos, va? Yo creo que va a mí. De verdad, en realidad, lo de hacer amigos es imposible. Ay, yo quiero que la asciendan ya del trabajo. Compañero de trabajo. ¿Qué compañero de trabajo conoces tú, Aquari? ¿Conocemos a compañero del trabajo? Me vas a invitarle a venir a los dos. No sabía que conocía a gente de su trabajo. Me acaba de sorprender. Pensaba que no conocía a nadie de su trabajo. Bueno, vamos a hablar aquí un poquito ya que estamos y ya que estoy... Se me ha olvidado en la zona rica. Coger las bolas de nieve y los cartelitos que hay. Aquí no se me puede olvidar. Dejete cantando. Esto cuenta como que he hecho un amigo. No, no cuenta. No cuenta, no entiendo por qué no cuenta. Debería de contar, digo yo. Se ve que esta trampa de hacerse mejores amigos, pues como que no funciona. Esto no vale. Debería de funcionar. Por cierto, ¿dónde están mis compañeros de trabajo que yo he invitado? Creo que no van a venir. Es que tengo que tener algo de interacción con ellos, según esto. Creo que es lo que me falta para subir... ...de nivel. Invítales a venir porque no han venido. Ya sí, ya sabemos que Acuaria es que Ajar es genial, pero llama a tus compañeros de trabajo. Que vení, no viene. No viene. Me están timando. No van a venir, ¿a qué no? Nada, pues sí que han venido. Al final estaban ahí escondidos. Vamos a sentarnos un rato. Me da un poco de pena Tom porque está cuidando de la chiquilla. Él solo. Pero es que necesito hacer este trabajo. Sí quiero tener probabilidades de ascenso. Porque por ahora no vamos nada bien con los ascensos y las cosas varias. Yo tengo la sensación de que este nivel es horroroso de subir. Oye, parece que Ajar y Fernando se llevan bastante bien, aunque están haciendo lo que le dan a cada uno. Oye, sin más no me he fijado. Pronto hay el día de la cosecha. El día de la cosecha es fiesta para Aquaris. Es día de fiesta, así que no hay que ir a trabajar, eso es bueno. Y malo al mismo tiempo. De verdad está a nada. Pero solo necesito hacer un amigo. ¡Bien! No sé quién de los dos me ha hecho amigo suyo, pero he conseguido hacerme amigo de uno. De Big Zon. De verdad es dificilísimo. Fijaros que son las una. Y se ha puesto a llover, así que nos vamos para casa en cuanto recoja una poca polada de nieve y cartelito. Bueno, es súper tarde, son las dos de la mañana. Aquaris tiene hambre y necesita ir al baño. Irónicamente no está cansada. Así que por mí me parece de lujo. Nina está durmiendo, pero fijaros que monotontón se ha quedado durmiendo aquí. Esperándonos, qué lindo. No sé si despertarlo o no. Por cierto, me he dado cuenta de que cuando he vuelto, ha cambiado las cosas que tenía que hacer. Están completadas, pero han cambiado. En plan, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No tiene sentido. Pero, ¿qué cosa en los sim tiene sentido? No tiene ninguna, pero bueno. Tampoco entiendo por qué se ha puesto la ropa de deporte. Pero bueno, yo ya paso las cosas así raras y extrañas de los sim. Yo ya que haz lo que quiera. Eso sí, deberíamos descansar. Deberíamos descansar porque son las tres de la mañana. Qué susto que por un momento pensaba que te iba a comer una tarta de Baki. Y sabes perfectamente que las tartas de Baki no se comen. Son peligrosas, no se comen y punto. Qué mona Baki. Quiero una mini Baki. No tan grande, una mini. Con una mini me conformo. Aquaris, despierta, Tom. Y mandalo a la cama. No es cosa que no se quede durmiendo en el sofá. Ya sé que ahora ya haces cosas raras ahí entre vosotros. Oye, Tom, bonito. Oye, bonito, venga. Despierta. Que te voy a dar un regalo por haber sido tan bueno. Vamos a hacer ñiqui ñiqui con él. Hace mucho que no habíamos hecho ñiqui ñiqui con Tom. Y me da algo de pena. ¿Eso? No me lo esperaba. Estaba charlando contigo y eso no me lo esperaba. Lo de dejar que suba y baja tan rápido. Lo de mejores amigas, yo ya no lo entiendo. Cómo arreglarlo. Venga, bonito. Que te voy a dar un premio. Por haber sido tan bueno y tan romántico y tan cariñoso. Nina sigue durmiendo, ¿no? Sí. Nina está fritita durmiendo. Y tú, ahí dentro, bonito. Haces cosas. Mi corazoncito por ahí flotando. Me encanta. La verdad es que Tom es un cielo. Hemos acertado mucho. Kengo sigue siendo también muy bueno, pero es más... Más a su bola. Va más a su bola. Pero con Tom, Tom es un cielo. Va también a su bola, pero menos. Se queda esperando a que lleguemos. Del trabajo. Qué lindo. Pero debéis de dormir. Son las cuatro de la mañana. Vale. Viste a dormir. Si tienes sueño. ¿Qué haces despierto? No lo entiendo. De verdad. Esto ya me supera. Ah, hoy es el día de la cosecha. Eso es bueno. Eso quiere decir que... Exactamente. Que Aquarix no tiene que ir a trabajar. Así que gente, YouTube lo vamos a dejar por aquí. Y disfrutaremos el próximo vídeo. Del día de la cosecha. Más tranquilito. Sin la atención de Aquarix. Trabajo. Venga, corre. Venga. Ya. Boom. Así que gente, YouTube lo vamos a dejar por aquí. Si os ha gustado el vídeo, dale like, comentadlo y suscribiros. Eso ha sido todo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.